Subidas hoy en las bolsas europeas propiciadas por el presidente del Banco Central Europeo, en realidad por todo su equipo, por Mario Draghi. Hoy se ha celebrado la reunión mensual ordinaria de la Autoridad Monetaria de la Zona Euro y aunque no ha habido ninguna modificación, ninguna medida, de nuevo las palabras han servido para animar a los inversores. Del famoso whatever it takes hemos pasado al estamos cómodos para actuar la próxima vez. Y es que Mario Draghi ha dejado claro que seguramente en junio se tomen medidas, aunque primero quiere tener las proyecciones económicas y sobre todo acerca de la inflación. Hoy ha reconocido, además, que un euro muy fuerte en un entorno de baja inflación es muy negativa para el crecimiento. Por eso se espera que en el próximo mes de junio el equipo de Mario Draghi tome medidas. La pregunta es, ¿qué medidas? El profesor de la Universidad de Nueva York, Núriel Rubini, ha comentado en Fox Business que seguramente habrá acciones, pero también existe la incertidumbre de saber cuáles. Y los expertos de Morgan Stanley descartan, de momento, una QE al estilo de la Reserva Federal aquí en la zona euro. Dicen estos analistas que no habrá programa de estímulos, que no habrá compra de activos por parte del Banco Central Europeo en Europa, hasta que la inflación y sus expectativas queden muy lejos de la media que ellos mismos están barajando y que para 2014 implica que los precios solo vayan a crecer un 0,8%. Como decimos, es una previsión que está muy lejos de la estabilidad de precios del 2% del Banco Central Europeo y aún así no justificaría una QE europea.